Y continuamos con más de tu ecorevista VIP y en este momento Emily y yo nos complacemos de tener a los ganadores del reto cinematográfico del segundo festival de cine independiente del estado Carabobo. Bienvenidos chicos. Gracias. Y yo soy, vamos a presentarlo Emily. Y por aquí tenemos al primer lugar, él es Pedro mi amor. ¿Cómo estás? Cuéntame. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo fui al primer lugar del reto cinematográfico. Fue un reto que de verdad costó bastante hacer porque fueron tres días de realización y siento que fue una experiencia muy grata participar en este reto. Primeramente explícanos un poquito cuál era la temática que ellos querían que ustedes plantearan en sus retos para poner al público al tanto cómo más o menos fue la dinámica. Ok. El reto cinematográfico era sobre la India, sobre cómo la cultura India impactó la cultura venezolana, ya que el país invitado del reto cinematográfico y del festival de cine era la India. Ok. Entonces, como tal, tú escogiste la yoga. Háblanos un poquito de toda esa temática que sabemos que aquí en Venezuela es una cultura o un estilo de vida, como tú mismo lo nombrabas, que implementa y abarca gran parte de nuestra población y mucha gente la practica. Ok. Bueno, primeramente la yoga iba a ser un cortometraje sobre el baile y la danza de la cultura India y decidimos moverlo a la yoga porque sentimos que era algo más que nos representaba a nosotros y era algo más presente en la cultura venezolana. Mi co-director, Rick Mario, él también me ayudó mucho con la idea de cómo la yoga se complementa mucho al estilo de vida y cómo es un ciclo que se repite y cómo en la India respetan este ciclo que se llama el samsara. Por eso nuestro cortometraje se llama El fin del samsara, porque habla sobre cómo un ciclo se va repitiendo para que al final haya una liberación espiritual. Y eso en la transculturización es lo que más vivimos aquí en Venezuela, lo que de esa cultura es el yoga, ¿cierto? Sí, el yoga siento que poco a poco mucha gente lo ha ido practicando, se ha quitado el estigma de la yoga y siento que es una práctica demasiado buena. Yo lo practico, relaja mucho el cuerpo, abre mucho de verdad la mente y siento que es algo que cualquier persona podría hacer y le iría súper bien. Cuéntame cómo fueron esas 48 horas que te dieron en este reto para idearte, para llamar a los directores, ¿cómo montaste tú esta obra en 48 horas? Bueno, fue difícil porque no sabíamos cómo íbamos a hacer. Yo vivo en San Diego y entonces teníamos que transportarnos a Valencia, fuimos a grabar en parques, en bosques, en sitios públicos y mi co-director decidió la idea de cómo podríamos integrar la yoga en la cultura venezolana y creo que la mejor forma fue mostrarlo en las partes de cualquier parte del país, en un parque, fuimos caminando con nuestro mantra de la yoga, con la manta y siento que esa era la mejor forma de representar que en todas partes se pueda hacer la yoga, moviéndonos de un lado a otro en la ciudad de Valencia. Excelente. Y tenemos por aquí el segundo lugar, quienes son María y Jaime Castellano y su obra se llama Namasté. También me imagino que están las mismas directrices para todos, todos tenían que hablar sobre la India. Sí. Ok. ¿Y eso qué decidieron hablar sobre Namasté? Bueno, lo que pasa es que cuando nos dijeron el tema, con así poquitito, poquitito tiempo de preparación, yo honestamente, lo reconozco, no conozco suficiente sobre la cultura de la India, no me considero que conozca suficiente, había mucha gente que me decía, hazlo sobre bailes, hazlo sobre comida, hazlo sobre... Pero yo digo, yo no voy a hablar sobre un tema que no domino, porque es algo cultural, es algo que es delicado, yo no me voy a meter con esa gente de esta cultura con algo que no conozco, entonces preferí hablar de algo que sí que conozco bien, que es precisamente el yoga como tal. Nosotros, bueno, nos pusimos a investigar, porque lo único que yo más o menos sé de la cultura de la India o de qué ha aportado a la cultura de la India, es que es un país que es muy espiritual. Entonces, bueno, nosotros nos pusimos a investigar sobre maestros de filosofía de la India, sobre Gandhi, sobre proverbios de la India, y bueno, yo estaba comentando hace rato que nosotros vimos una frase que decía, tienes derecho a trabajar. Pero no a esperar el resultado. Nosotros más o menos, un poquito nos basamos en esa filosofía a la hora de hacer el cortometraje. Nosotros quisimos hacer el trabajo por amor al cine, porque queríamos ofrecer algo de nosotros que fuera lo mejor que pudiéramos hacer, proyectado en el festival, para ofrecérselo al festival, para ofrecérselo a las personas que nos han ayudado, que nos han instruido en toda nuestra trayectoria, que nos han apoyado en toda nuestra trayectoria cinematográfica, la escuela de cine, para que entregarles algo de nosotros también. Más no nos inscribimos para ganar como tal. Obviamente, todo el mundo quiere ganar algo, pero no fue nuestra idea al momento de que estábamos en la producción de ello. Y bueno, resulta que con eso y todo, algo ganamos. ¿Y cómo fue esa sorpresa cuando se vieron ganadores? Realmente fue bastante inesperado. O sea, cuando dije yo en el segundo lugar, Namaste, mi mamá ni yo, no sé, no nos lo podíamos caer. A ella me la quitaron de al lado. Lo que pasa es que, mira, nosotros siempre trabajamos en equipo de todo. Escribimos juntos, producimos juntos, dirigimos juntos. Ella es mi hermana y está conmigo desde que empecé en la escuela de cine. Entonces, y tenemos nuestra manera de trabajar juntos como equipo. Ella es mejor en algunas cosas, yo soy mejor en otras cosas. Yo lo confieso, no me llevo nada bien con papeles, documentos, registros, de nada. Entonces, ¿qué pasa? Ella escribe. Ella escribe. Entonces, ¿qué pasa? O sea, el cortometraje está escrito a nombre de ella y en ese traje, en esa cuestión, de repente me la quitaron de al lado y me dijeron, ponte aquí al frente. Y yo, ¿qué pasó? Me quedé aturdidísimo. ¿Qué fue lo que pasó? Ponte aquí al frente. De repente, en eso que la llamaron, porque habíamos ganado un premio, y yo, ah, ok, ya entendí, pero honestamente no me lo esperaba para nada. Fue completamente inesperado. Me imagino la satisfacción de ambos a obtener estos premios, porque es un esfuerzo. O sea, es el fruto de todo el resultado, los resultados del gran esfuerzo que hicieron durante todo el tiempo. Mira, sobre todo, sobre todo, del gran esfuerzo que hace todo un equipo, todo un equipo grande. Porque lo más difícil del reto es que te dan dos días para hacerlo. Y en dos días, tú llamas a la gente en la noche, mira, puedes mañana. Y la gente está ocupada, tiene otros compromisos, trabaja. Entonces, conseguir a la gente, mover la logística, conseguir el sitio donde grabar. Y bueno, yo estoy muy agradecido de la gente con la que estuvimos, que pudo realmente prestarnos el apoyo. Y que sin ellos, mira, sin el aporte de cada uno, no sé si se podía hacer, pero ni de lejos. No tienen idea de la cantidad de personas, o de la cantidad de aporte que hizo cada persona, porque éramos un equipo pequeñito. Pero cada persona aportó de una manera que realmente hizo posible que fuera el cortometraje. Ahí vieron los frutos. Y además, como también nos comentaban hace rato en Bastéis, que ustedes no se imaginaban la cantidad de personas que iba a mover hacia este festival. ¿Cómo fue esa organización este año? ¿Cómo vieron los invitados, los cortos que vinieron de afuera? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, los cortometrajes siento que fueron mucho más grandes. Siento que este año vinieron más personas de otros lados. Yo he alcanzado muchos de los cortos. Trabajos de Mérida, trabajos de Caracas, trabajos de otros países. Cortometrajes animados, videoclip animados. Y siento que esa es la mejor manera de expresar el cine. Demasiadas personas de demasiados lugares. Hay gente que ganó también de Mérida y se me hace muy bonito que personas de otros lados también puedan merecer este premio. De hecho, yo conocí a uno de los muchachos que era el WIDE, creo que es. Hizo un cortometraje y él ganó también segundo lugar en el mejor corto de ficción. Y me alegra mucho que el cortometraje y el festival llegara tan lejos. Pedro, ahora te pregunto, ¿en algún momento dudaste de tu primer lugar? Yo creo que sí, bastante, demasiado. Porque, de hecho, el cortometraje mío lo envié súper tarde, se nos fue la internet. Fue un desastre enviar el cortometraje. Y al día siguiente, en la mañana, ellos me mandaron una lista y mi corto no estaba. Entonces, yo de verdad quedé como, ¿qué habrá pasado? Y al día siguiente me llaman y me dicen, mira, tu corto sí quedó, solamente que no habíamos actualizado la lista. Y bueno, para mí eso fue una sorpresa porque primero no pensé que iba a quedar y segundo, ver que gané el primer lugar, siento que fue maravilloso. Bueno, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Y para ti qué fue lo más difícil de todo este proceso? Yo siento que trasladarme, moverme, editar con mi codirector, pudimos movernos a todos lados. Él me ayudó muchísimo en toda la parte de la logística, en toda la parte de la historia. Y siento que fue lo mejor que pudimos hacer. Yo creo que lo más difícil fue la edición. Fue seis horas editando. ¿Y para ustedes, muchachos, lo más difícil? Bueno, yo ya te estaba comentando que para mí lo más difícil fue eso, contactar a la gente, encontrar los sitios, porque la logística, hacerla así de rápido. Y por lo menos nosotros trabajamos mucho con esta cuestión de preplanificarnos mucho. Siempre en todos los trabajos que hemos estado, siempre trabajamos mucho con eso. Es escribir muchas cosas antes, preplanificarnos. Pero como fue un reto, el reto se va a durar así. Cuéntame el actidito que se nos está acabando el tiempo. Pero yo voy a amar ya por aquí muy calladita. Bueno, María, sabía que nos cuente, pues se nos está acabando el tiempo ya. ¿Cuáles son los nuevos proyectos que tienen? ¿Cuáles son esos planes que tienen para finalizar este 2024? Bueno, sí, se vienen varios proyectos. Pues ahí, mi hermano, ya estamos participando, colaborando en otros proyectos. Y también tenemos varios guiones, pues ahí, escayitos, que ya estamos trabajando en la reproducción de eso, con el equipo de IES Estudios. IES Estudios son unos chicos que también estudiaron allá en la escuela de cine, como nosotros. Y bueno, quisieron hacer como su propia productora para impulsar la creación de cine independiente como tal acá en Valencia. Entonces, todos son chicos salidos, egresados de la escuela de cine. Y que bueno, estamos trabajando juntos de la mano, porque es lo que yo digo, es lo que hay que hacer. Aquí en el cine uno tiene todos que trabajar, todos juntos. Para algo nos conocemos todos. Es un mundito pequeño. ¿Y tú, tu proyecto? Tengo varios proyectos, he escrito varios guiones también. Y ahorita enviarme un cortometraje que yo hice a varios festivales. Con mi co-director quiero escribir un guión para un cortometraje para enviarlo a otros países. Y mi proyecto más cercano es sobre un falso documental, que es un documental de ficción, sobre un muchacho que es protestante ecológico. Y a él le gustaría mover más esta parte en el Estado, pero resulta que sus planes se van de las manos y no se da cuenta de lo que su pensamiento ha llegado tan lentamente. Así mismo, Gloria. Además que Pedro ya tiene algunos reconocimientos, él ya tiene una larga trayectoria en este mundo. Y bueno, de antemano, muchachos, los felicito a ambos, porque sé que los trabajos que realizaron son excelentes. Y para finalizar, yo quiero que cada uno me diga en una sola palabra cómo describen toda esta experiencia del Festival de Cine. En una palabra, vamos. ¿Quién comienza? El ganador. El ganador, el ganador. Dice que fue como, no sé, hilarante, podría decirlo así. ¿Señorita? Asombroso. Inexplicable. Porque si es una sola palabra, inexplicable. Bueno, Emily, con estas palabras le deseamos el mayor de los éxitos a estas personas, a estos productores cinematográficos, y que, bueno, que ganen muchísimos premios a nivel nacional e internacional. Nos despedimos y continúen con más de nuestra eco-revista VIP. ¡Suscríbete!